¿Rassi es un buen rival para repuntar? Lógicamente, un equipo grande siempre a uno lo... es como... a ver... es un equipo grande y bueno, nosotros tenemos que pensar en salir adelante y va a ser una prueba realmente muy linda, porque bueno, Racing jugamos de visitante y es un equipo grande, viene jugando muy bien, así que vamos a poner una prueba con Racing ya que hoy con Gobi Cruz no lo pudimos vencer, pero yo creo que se jugó muy bien al menos las ganas estuvieron de haberlo ganado yo creo que la actitud fue otra que los últimos minutos de gimnasio así que contento por eso, pero bueno, muy amargado por no haber podido ganar no siempre, es jugar, jugar y jugar al fútbol sino que en algunos momentos tenemos que tirar la pelota para adelante para poder salir y poder armar el equipo un poco más y agarrar un poco más de confianza como venimos, lamentablemente no podemos jugar, dedicarnos a jugar al fútbol 100% porque las cosas no vienen bien y no nos están saliendo las cosas de todo bien yo creo que una vez que agarramos confianza, el equipo va a empezar a jugar un poco más al fútbol y bueno, como lo hacemos en las prácticas así que yo pienso que vamos a salir adelante y con fe que todo va a salir bien todo bien